Yo vivo en el monte Y no quiero saber más de ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Te di mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo no quiero estar Nada de ti ¡Eh! Búscate a otro y te deseo felicidad Búscate a otro y te deseo felicidad Búscate a otro y te deseo felicidad No, 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 no quiero yo nada de ti Porque me hiciste sufrir y te burlaste de mí Nada de ti Bando era traicionera mujer Nada de ti Nada de ti, nada de ti, tú estás fuera Nada de ti Por eso de ti Por eso de ti yo me fui mandorera Nada de ti Y ahora en el norte me encuentro feliz sin ti Nada de ti No necesito, no necesito nada Nada de ti Sigue tu rumbo sin bruna, mapa y sin fin Nada de ti Nada de ti Y ahora en el norte me encuentro feliz sin ti Nada de ti Nada de ti Nada de ti Yo tengo, 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 tu amosito mamita Nada de ti Quiero que sepa que de ti esta dicha no necesita Nada de ti Qué bandolera, traicionera, nada de ti No quiero saber de ti, nada de ti No quiero saber de ti